Bueno, nosotros somos Tomás Domínguez Tomás Domínguez E Iván Barragán Y juntos somos Elon El equipo de fútbol Vendimos acá, fútbol de la Liga Nacional de Robótica Y estamos ahora a punto de ir a Polomar Para ver si cómo competir y si compre todos los requisitos en robot Y después de los partidos Bueno, somos Guillermo Huberti El equipo de Zamón Joaquín Somos el equipo 3 Ritmers Somos en la categoría Sumo Esa es la décima séptima Acudiendo Internacional de Bahía Blanco Yo soy Bruno Toritza Y este es nuestro Roboto Reservador Estamos compitiendo en la categoría Sumo Esta es nuestra tercera vez que participamos En este caso es la final nacional De la Liga Nacional de Robótica Acá en Bahía Blanco